... ...especial desde el mercado agrícola de Montevideo, desde el MAM, lo anunciábamos antes de la pausa, tenemos el honor de tener aquí en vivo con nosotros al gran Hugo Fatoruzo, un referente en lo que tiene que ver con la música y la cultura del Uruguay, y que es un gran embajador con la música por el mundo. Hugo, bienvenido a República Radio, muchas gracias por estos minutos. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar, se viene el trío oriental, próximamente el 30 de julio en la Sala Citarroza. Correcto. Contame al respecto, ¿cómo va a ser ese reencuentro en Sala Citarroza, también una sala muy especial? Bueno, para nosotros es algo completamente normal. Sí, solo que tenemos un nuevo repertorio y, no sé, la verdad que ni sé qué decir. Vamos a tocar para que la gente disfrute, no sé qué decir. Vamos a hablar, tiene historia este trío oriental, vamos a hablar un poquito de esa historia. En realidad es Cuarteto Oriental, sucede que uno de los integrantes tiene mucho trabajo, mundo afuera. Él ahora está, estoy hablando de Leonardo Amuedo, él vive en Los Ángeles, y viaja al mundo, viaja al planeta todo el tiempo, así que es muy difícil contar con él. Por eso quedó, quedamos tres, es el trío oriental. Fabián Miodounik, en batería, Daniel Massa, en contrabajo, y quien les habla. Esos dos son orientales, viven en Buenos Aires. ¿Cómo es esa combinación de llegar y fusionar? Porque ustedes tienen una mezcla de funk, de candombe, de fusión. ¿Cómo va a ser ese repertorio y ese laburo de llegar y armar ese show? Son preguntas muy difíciles para mí responder. Nosotros somos compositores, somos gente que estudia el instrumento, que practica todos los días. Así que, nada, vamos a mostrar nuestra pasión. Nuestra pasión es lo que hacemos y el orgullo de mostrarlo en el estado que estamos hoy en día. Yo estoy tocando música hace unos cuantos años y la responsabilidad es muy grande. Es un trámite simple y complejo. La vigencia, decíamos, muchos años en el ruedo y siempre manteniendo la excelencia y siendo referente también para los músicos que vienen. Hugo, ¿cuál sentís que es ese secreto, si es que existe, la fórmula para mantener la vigencia en el mundo de la música? Bueno, pienso que hay que tener un poco de suerte porque si el público no acompaña, uno puede hacer todo lo que se le ocurra y el público no acompaña. También pienso que son golpes de suerte, ¿sí? Y el trabajo rinde frutos. Estar encima de lo que uno... Nosotros somos artesanos. No somos artistas. No sé lo que es. Es un oficio. Claro, claro. No sé qué es un artista. Nosotros somos artesanos. Un artesano que trabaja la madera, trabaja el cuero, un panadero, trabaja el bronce, las pulseras, el vidrio. Entonces nosotros trabajamos con notas. Así que para mantener la vigencia, la verdad que no sé qué hay que hacer. Hay... El mundo de la música es, como todo el mundo lo sabe, absolutamente gigantesco. Y nadie sabe... No hay una fórmula. No hay una fórmula. Así que... Menos nosotros que somos viejos y... Experiencia. No podemos salir en bikini a mover el cuerpo, ¿viste? Hay unas chicas que venden discos porque salen de nuda. Yo no sé cómo es, ¿viste? Cantan, espantoso. Cantan, pero... Yo qué sé, no sé cómo es. El mercado... Pero también la vigencia... Pero es pasajero eso. No sé. No perdura. El mercado es una cosa y la realidad es otra. Nosotros estamos en el pelotón, igual que todos, intentando y haciendo lo mejor, sin duda, de lo mejor que tenemos. Hugo, sos un asiduo visitante a Japón. La música allí, tu música y tu estilo ha pegado muy fuerte y ya sos un oriental más allá, por esos lares. ¿Cómo ha sido ese vínculo de tantos años que, de hecho, viajás muy asiduamente? ¿Al menos una vez por año, más o menos? Por ahí. Sí, este año será la gira número 13 consecutiva del dúo dos orientales. Al mismo tiempo es mi viaje número 20 a Japón. Haber encontrado a mi compañero y a Jiro Tomohiro, este gran percusionista, fue realmente algo fantástico, gracias a este encuentro que sucedió en el año 85, cuando yo estaba trabajando en la orquesta de Dijabán. Un hermano brasileño, este gran compositor, cantautor, fue la primera vez que llegué a Japón. Ahí conocí a Tomohiro y pasaron los años, pasaron una serie de cosas hasta que nos reencontramos. Se formó el dúo dos orientales. Antes del dúo, él ya me había invitado a otras giras en el maravilloso país Japón. Así que tengo la suerte de que este año, como te dije, es el 13 consecutivo. Nosotros tenemos mucha suerte porque viajamos de norte a sur y de este a oeste. Conocemos muchas ciudades. Nos va muy bien. Y la gente nos recibe con ese cariño inconfundible que tienen para todos los estilos de música. Yo he visto tocar... Absorben mucho, ¿verdad? Incluso que también con el tango está pasando lo mismo allí en Japón. El tango es uno de los estilos que son muy fuertes en la aceptación del público en general japonés. Es un país de 140 millones de habitantes. O sea, hay de todo y todo fluye. Y todo es aceptado y respetuosamente escuchado y atendido. Así que, en el caso nuestro, sucede exactamente lo mismo. ¿Y qué te aportó a ti? ¿De qué te nutriste musicalmente hablando en esos viajes, en tantos años de estar allí con esos sonidos orientales? Es difícil de responder eso. El músico va aprendiendo de todo. De las situaciones buenas y de las malas. Y en un país donde todo sucede, aparentemente, 99% todo bien, yo diría al 100%. Soy fan del comportamiento de esa sociedad. El respeto, ¿verdad? Se trabaja con respeto. Simplemente. Vive con respeto. Simplemente, sí. Algo tan simple, ¿no? Uno... En fin. Nosotros tenemos suerte. Tenemos amigos en todos los lugares que tocamos. Japón es muy especial porque ellos son especiales. Hablando de giras, además, te vas ahora un poquito más cerca a Córdoba. En breve, en julio, un viaje junto también a Alba Navarroca, que la hemos tenido invitada aquí también en República Radio. Esa gira, ¿en qué va a consistir? Ah, esto es simplemente un solo concierto. Un solo show. Bueno, nosotros recién estuvimos tocando en el sur de Argentina con Daniel Massa y Albana, con este trío, y fue cancelada la mitad de la gira por esta gran nevada que hubo en la precordillera. Así que perdimos de tocar en los últimos cuatro lugares, que fueron Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel y El Bolsón. Quedamos atascados entre Chos Malal y Zapala. Estábamos viajando en una casa rodante y quedamos atascados a las tres de la mañana, sin cadenas. Además, es muy difícil poner las cadenas en las ruedas motrices. Tiene que ser un baqueano que ponga eso. En primera, con una nevada impresionante, al menor repecho, la casa rodante no subía, patinaba. Pero tuvimos suerte. Bueno, llegamos a Zapala, nos quedamos dos días empantanados ahí por la gran nevada. Las carreteras hacia donde íbamos nosotros estaban cortadas, cerradas. Y así que se canceló esa gira. Eso sí que era una gira porque tocábamos igual en seis lugares, aparte de que habíamos tocado con Albana en Buenos Aires y en La Plata. Luego nos unimos a Daniel Massa, hicimos seis recitales, pero los cuatro últimos no pudieron ser. Así que nada, esta... La naturaleza, en ese sentido, le jugó un poquito en contra. Pero me imagino que la experiencia de haber transitado por esa camioneta, esos bellísimos paisajes, me imagino que también es todo un espectáculo, ¿verdad? En Casa Rodante, además. Sí, el espectáculo visual es increíble. La provincia de Río Negro, Chubut y Neuquén. Increíble. Bueno, en realidad en Argentina, por donde... Además es muy grande Argentina. Sí, sí. Tiene tanta diversidad de paisajes, de colores, de sabores. Esas provincias son increíbles también, ¿no? Y bueno, la precordillera, ahí es una cosa impresionante. Y ahora se viene entonces la vuelta de Fatoruzo con Albana allí a Córdoba. El 7 de julio tocaremos en Córdoba, es un festival de jazz. Bien. Ahí estaremos. Genial. La invitación entonces queda hecha para quienes nos están siguiendo a través de internet, quienes estén por Córdoba, estén atentos a la llegada entonces de Hugo Fatoruzo y Albana. Hablábamos también semanas atrás contigo vía telefónica en la radio respecto al tema de derechos, los derechos de autor, de los compositores, de lo que se está, esta movida que están haciendo desde Sudei, los intérpretes, en realidad, para lograr que los derechos de los intérpretes, bueno, se extiendan a por lo menos 70 años. Si estabas un poquito desconforto con esos números tan arbitrarios, ¿verdad? De cuando un artista que es una obra de uno, ¿quién es el legislador para establecer un número de 50 años, de 60 o de 70? Sigue. ¿Cómo estamos con ese tema actualmente? Yo no soy muy diplomático, no tengo... Y está bien que así sea. No tengo carpeta para eso, es un robo descarado y hay cosas peores. Así que... Se han estado juntando firmas, tengo entendido también el 15 de junio, por allí, por Sudei, también, en ese sentido. ¿Has tenido alguna comunicación de cómo siguen las negociaciones? No ha salido más nada. No, la verdad que no. Tampoco estás como muy interesado, ¿no? ¿Con qué necesidad? Es un robo eso, ¿qué? Es un robo. Y más teniendo en cuenta que, además, la expectativa de vida de la gente en general y de los artistas que están vigentes... Bueno, tu caso es un clarísimo ejemplo. La música no muere, la música no muere, se muere el que la hizo, pero ¿y qué? Si yo tuviera una casa y se la dejo a mi nieto, no puedo dejarle la casa a mi nieto, a mi hijo, ¿cómo? Eso no existe. ¿En qué cabeza? ¿De dónde salió la idea de que caduca el derecho del autor o del compositor? No existe. ¿Le ves alguna salida a eso, que se logre algo, o sentís que va a morir todo en el intento, digamos? No, no le veo salida. No le veo salida porque... No sé cómo llegaron a esa... ¿Quién determina eso? Nosotros somos un cero a la izquierda. ¿Ya te ha pasado de perder derechos? Sí, claro, claro. Me han robado varias veces, ¿sí? Composiciones y derechos de autor, sí, sin duda. Rada, el día pasado también estuvo aquí con nosotros en el MAM y comentaba lo mismo también, que ha perdido como en la guerra, en cuanto a composiciones, ¿verdad? Y habrá que seguir entonces componiendo y esperando. Amigos, estamos en República Radio, aquí en la 1410, en esta emisión especial por RTV también, por república.com.uy, desde el Mercado Agrícola de Montevideo, como los dos últimos viernes de cada mes, estamos junto a Hugo Fatoruzo, que vamos, reiteramos, Hugo, el lunes 30 de julio... Lunes 30 de julio... Sala Cita Rosa... Sala Cita Rosa... Trio Oriental... Trio Oriental... Estar allí presente con todo un repertorio que ya nos estaba contando de qué va a ir, así que, bueno, es imperdible esta invitación, no pueden dejar de estar presente. Además, tiene una sala muy emblemática, la Sala Cita Rosa. Preciosa. Para los músicos y además cómo suena. Tienen un piano increíble, está a cargo del sonido el mago Luis Restucia. La sala es increíble, yo de niño iba a ese cine. Era un cine, le recordaba la audiencia que ese era un cine. Era un cine, mucha gente sabe lo que estoy hablando, porque somos de esa era, en fin, es divina. Menos mal que la mantuvieron y no dejaron que pongan estas entidades que venden a Dios y roban a la gente. Y a propósito de eso, hay muchas salas que se han ido perdiendo, ¿verdad? Salas de conciertos que se han ido perdiendo con el correr de los años. Antes había más lugares para tocar muchas veces los músicos. Sí, la verdad es que hay pocos lugares. Hay pocos lugares. Sala Cita Rosa es uno. Y es una de las que suena mejor y además muy céntrica también. ¿Perdón? Muy céntrica. Está bien en un punto neurálgico de Montevideo para que puedan llegar desde todos los lugares de Montevideo. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos en República Radio. Es el mayor de los éxitos con este proyecto y, por supuesto, con este viaje a Córdoba nuevamente y el viaje a Japón. Muchas gracias. El 18 de agosto partimos rumbo a Japón. Buen viaje. Buenas tardes. Amigos, continuamos en República Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias.